Ah, ya no vimos. Estás reiviciéndoles, Ana. Ah, sí. Bueno, tú casi no viste, pero nada de grosería. Ah, qué bueno que me recordaste, porque luego sí digo. Sí, yo también. Ya estamos en vivo, chavos. Les damos la bienvenida a la primera edición de la evolución. Buscamos una evolución. La evolución numérica del videoblog de la comunidad. Ahora se trata de un stream. Ya no es un videoblog. Ya me imagino todo eso que te sigue. ¡No! 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 ¡Aaah! Algo así. Ya preparen los reclamos, el troleo y los threads. Ya veo venir el odio. No, no el odio. Bueno, se vale como que la alimentación, la crítica, siempre y cuando sea constructiva. Y respetuosa. Y respetuosa, ajá. Claro, se aprecia que sean muy apasionados y que les salte así la venita cuando estén escribiendo con todo. Pero tiene que ser con respeto, con moderación. Yo creo que es muy pertinente que estés aquí porque tú eres el amo, el Dungeon Master de todo lo que es, de todas las cosas comunitarias de Level-O. Entonces es nada más lógico, ¿no? Es como lógico que esté aquí el buen. ¿La gente conoce tu nombre real? ¿O es como el rostro debajo de la máscara del luchador? No, no, no. De hecho, cuando... Bueno, mi nombre es Luis Sánchez. Me conocen como Quake, para los nuevos que nos están viendo. De hecho, cuando hay una noticia de Quake Live, dicen, ¿qué onda? Me gusta el Luis Sánchez Live. Me gusta. Luis Sánchez Live. Entonces, ¿cómo va a estar la onda yo? Pues mira, vamos a comentar de la misma forma que en el videoblog, solo que hablo de una forma más profunda, más extensa, para darle mayor prioridad a la comunidad. Y así, pues, si no comentan demasiado, se acerquen con nosotros, estén más... tengan más ganas de... Está padre que está la comunidad aquí. O sea, que podemos tener esa interacción. Exactamente. Buscar una interacción más. No, dinos, por favor, Alonso. Pero ahorita los comments están como... Tienen alguna... Algunas anomalías. Anomalías, pero... El propósito es leer sus comments y estar en la retroalimentación. Y pues también, obviamente, vamos a comentar como las... El contenido que los usuarios crean. O sea, que si sus blogs, que si sus artículos, que si las notas más comentadas, los comentarios destacados, etcétera. Efectivamente. Tengo mal hecho. También como las... Las tendencias de este... Porque no sé si sabías, Alonso, que creaste una tendencia con tu artículo de Dwarf Fortress. ¿A poco? Así es. Empezaste a tuitear. Imágenes y como artículos de Dwarf Fortress. Entonces, yo los estoy viendo. Yo tengo varios sueños agregados. Es como una bandita de hermanitos. Ajá. Y empezaron igual a comentarse así. Oye, ya tengo mi imperio, ya tengo mi fortaleza. Y está así. ¿En serio? Pero no puedo y todo eso. Ajá. Entonces, también vamos a intentar cubrir estas tendencias de... Ajá. De ustedes. De la comunidad. ¡Qué formidable! Muy bien. Me parece excelente. Y tenemos de fondo el buen... Super Elite, que ahorita no lo ven, pero estamos jugando. Es la primera misión de la campaña. Pues nada más ahí para distraer y para... Por el... Hay ruido de fondo por los rules. Exactamente. Se ve bastante... Tú lo revisaste, ¿no? Sí. O sea, está... Está bien. Es un juego entretenido. Cumplidor, pero pues tampoco es... Se ve... Se ve como de Xbox 360. Ajá. Sí. Entonces, no... Pero... Pero es divertido. O sea, es un... Pero... Ajá. Exacto. El efecto de... El efecto de la bala atravesando así... Ajá. Estos monos están... Los intestinos de... Así. Está... Así, priceless. Entonces, bueno, entonces vamos a arrancar. Pues bueno, sí, arrancamos con el primer... La primera noticia de esta semana. Creo que es parte de las discusiones más candentes de la actualidad con esta cuestión de... Pues ya llevamos un año de consolas de nueva generación. Sí, prácticamente ya. Y el consenso general es de que no hay juegos. Pero también otra parte del consenso general es de que nos están ofreciendo demasiadas reediciones, como ya les llaman ports, de la anterior generación a la nueva. Entonces, vamos a revisar hoy la noticia más comentada de la semana. Bueno, del trayecto de una semana. Que es la noticia de Naughty Dog considera llevar la trilogía de Uncharted a PlayStation 4. Y pues, ¿qué dicen los users, Quick, sobre este asunto de la generación del port? Pues la onda de esta noticia es de que, bueno, este Suhei Yoshida ya había comentado que... O sea, a la gente le interesa esto porque no lo jugaron en su tiempo. Ajá. Entonces es como que interesante que vuelvan a tener las experiencias de antes. Que bueno, Uncharted es una serie muy buena. Ajá. Sí, sí, sí. Por ahí dicen que la segunda entrega es como de los mejores juegos de la historia. ¿Del mundo mundial? Pues sí, es lo que han comentado. Es que hay como un montón de cosas allá consideradas. Y por un lado, según la misma gente de Sony, una proporción bastante considerable de poseedores del Play 4 no tenían el Play 3, ¿no? Ajá. Entonces eso le concede algún momento. A mí me dieron por ahí una información como confidencial de que un porcentaje bastante elevado de la gente que ahorita tiene Play 4 está, en realidad, viene de 3.60 y no de Play 3. ¡Órale! O sea, como un... ponle un 50%. No se me haría... no se me haría raro tampoco. O que mucha gente que tiene Pies 3 se está quedando con su Pies 3 realmente porque todavía ve que hay juegos y que, o sea, realmente la que da el salto es gente de Xbox. Podría ser, pero en todo caso sería de todas maneras lo mismo, ¿no? Ajá, sí, sí. Porque esa gente no jugó Uncharted. Exacto. Sí. Pues precisamente estas como divisiones de personas que las que sí tienen, bueno, las que sí tienen el PlayStation 3 y ahora tienes tu PlayStation 4, también, y también encontramos los que no tuvieron el PlayStation 3 y que ahora tienen el PlayStation 4. Entonces, está... se presenta esta situación. Yo creo que... y además, pero de todas formas, como cualquier problema, yo creo que puede tener varios ángulos, ¿no? O sea, uno es ese, que puede ser cierto. Pero de todas maneras, creo que como que la industria en el estado que se encontraba ya estaba declinando mucho y adelantaron el lanzamiento de las nuevas consolas. O sea, si muestra de eso es que, pues casi todos los juegos más chidos van a salir hasta 2015. Sí. Y incluso los no tan chidos como el Battlefield Hacker, que se ve regular, ya están hasta 2015. O sea, sí se ve que adelantaron el lanzamiento de las consolas, pero yo creo que esto ya está súper apachurrado. Vamos a lanzarlas ahorita, que se reanime todo el mercado, y aunque no haya muchos juegos. Entonces, sí, pues vamos a ver cómo se... Hay cómo esa doble función. Pero hay que ver como los cómics de los users. Ajá, a ver qué dicen. Sí, sí, es a lo que iba. Se ha hecho mucho troleo por esto del port station, ¿no? Sí, híjole, está súper, súper denso. Por ejemplo, a mí el The Grand Theft Auto sí me gusta, y eso que yo lo tuve... Ajá, y nadie se queja de ese port. Así, ni siquiera, o sea, en los comentarios así nadie se queja, pero... A ver, ¿qué dicen? Como de Lanchard, de Last of Us. SalSapp comenta, bueno, es como que no está, está en un punto medio, porque comenta, dice, Admito mi culpa al haber comprado los ports de Playstation 2 a Playstation 3. ¿Con cuál? Ya ni me acuerdo. No, yo tampoco me acuerdo. Bueno, que hay después nos compartan. Pero él dice que están muy buenos. Yo creo que están muy buenos. Luego... Luego, Nicky, o sea, Nicky hizo un comentario muy bueno, o sea, como que sensato, pero como que no le gustó a la comunidad porque estaba hundido en negativos. Cuando lo revisé tenía negativos 11. ¿750 negativos? Pero bueno, mira, dice, no soy muy partidario de los ports, pero es muy buena medida para la gente como él, que no tuvo Playstation 3 y por ende no jugó dicha franquicia. Y teniendo ahora un Playstation 4, pues sería genial. También menciona Halo Master Chief Collection. Y esa es como que una franquicia que tiene muchos más años, o sea, inició en el 2001, me parece, en el Xbox y realmente, ¿cuántos de los que me están viendo conocen Halo desde ese entonces? Muchos lo conocieron en el 2 o en el 3. Pues no sé, te digo, yo creo que son todas las cosas, ¿sabes? O sea, lanzaron la generación antes de tiempo y sí están haciéndolo tanto para rellenar como para satisfacer eso. Porque, pues sí creo que haya gente que no haya jugado esos juegos antes. Y más, si como dice Alonso, se están basando en 360 al Play 4, por ejemplo, pues sí va a haber mucha gente que no... Y de todas maneras, aunque no fuera así, siempre con el cambio generacional puedes esperar a que llegue gente nueva. A ver, hay que darle refrescada a los cómics, porque les decimos que ahorita está como... Ah, ahorita hicimos algunas maniobras. Sí, ahorita, por ejemplo, no se ve en sus cómics, ¿no? Pero a ver, dice... Pero ahí sigue. Allá están los cómics de Twitch. Ajá, de buen... Yo lo conocí desde el 1, aunque no de lanzamiento, pero sí me tocó jugarlo. ¿El Uncharted? No, es Halo. Sí, mencionamos a Halo. Yo lo veo más como una disculpa por sacar esas reediciones de nuevo. O sea, ¿cómo? Bueno, no importa. Bueno, no importa. Y miren, Rule2193 nos dice... Los ports son como los cigarros, el alcohol. Si te gusta, los vas a comprar. Si no, pues ni modo, alguien más lo va a comprar. Yo había escuchado por ahí también uno de la serie Modern Warfare, que fue como un rumor y creo que nunca se concretó. O si se concretó, ya no me acuerdo, pero también había el de... Que iban a traer Call of Duty Modern Warfare toda la serie. Y creo que sí la van a comprar. Y eso que yo les ofrezco un montón en las pasadas. Pero también, cuando no tienes nada más, pues vas y compras eso, porque también esa es la realidad. Con tanta cosa para 2015, pues vas a ir y dices, bueno, ¿qué va a jugar ahorita? Pues voy a ver cómo se veía el Modern Warfare con las nuevas consolas. Ya, para que lo puedas ocupar, ¿no? Fíjate, esto comenta, Kashimo comenta, mira, dice, yo vendí las copias que tenía de la trilogía, me imagino que de un charter, y después me arrepentí porque me dieron ganas de volver a jugarlas. Entonces también como que una franquicia si es de tu estilo, si es de tu agrado, la quieres jugar. O sea, si yo no uso Sniper Elite y veo el 3, digo, puta, quiero jugar el 1 otra vez. Yo también, por ejemplo, no sé si yo soy el único, pero algunas veces que he hecho la transición entre consolas, he tenido que vender la anterior porque soy pobre. Y cuando la vendes, luego se te van también los juegos. Y dices, bueno, ya que tienes tu nueva consola, dices, bueno, qué mala onda que ya no puedo jugar estos acá, ¿no? Porque todo el mundo se había quejado y con justa razón de lo de la retrocompatibilidad. Y bueno, pues esta es una medio forma de parchar eso, aunque tienes que pagar otra vez, ¿no? Sí, es como que el inconveniente. Entonces, ¿qué más dicen los comentarios? Pues Forerunner nos dejó un comentario, Forerunner UN, sí. Sí, que bueno, que debido a la gran cantidad de comentarios que hay en la noticia, debería aparecer en el videoblog. Y pues sí, lo logró, pero ahora en forma de stream. Y ya estamos aquí. En forma de fichas. En forma de fichas. Exacto. Call of Duty no es de culto como Halo. Pues no, de hecho no, tienes toda la razón, pero de todas maneras tiene sus fans, ¿no? Entonces, y por eso no vendo ni mis juegos ni las consolas muy bien. ¿Cómo? Tengo ya vista cansada, mano. Han de ser los Xboxers, seguro que se gustan. Sí, leen los de aquí, buenas noches. Bueno, ya los voy a leer así porque luego te trolean. Como hicieron los logros, pero bueno, es un buen historia. Van el lindice, yo hace poco vendí mi 360 para comprarme mi gráfica actual. Eso está bueno. Ay, bueno. En fin. ¿Qué cosa? ¿Qué más hay? Pues mira, después vamos a un paseo a los blogs. De hecho, yo vi uno muy, yo vi como blogs bastantes buenos esta semana. A ver qué. ¿Cómo, cuál recuerdas? Pues el de, por ejemplo, el peor juego de la eShop de Wii U. Ah, sí. ¿Qué es lo que se llama de Leather? Wii U Deluxe. Así se llama el usuario. Y fíjate que un dato curioso, porque yo me metí a su tema y, porque él hizo otro. Él dice que va a estar haciendo uno diario, entonces eso queda verse. Como de reseñas. O sea, como de reseñas, pero bueno, él hizo otro, el de Super Punch Out, o Punch Out, me imagino. Ajá. Y yo le dije, yo le dije, oye, ¿puedes poner una imagen? Porque como que ver puro texto, está como que algo simple, algo aburridón. Ajá. Entonces fíjate, él me comentó, me dice, ah, bueno, pequeño detalle, es que yo estoy editando este vlog desde mi Wii U. Ah, órale, o sea, que sí es fan. O sea, sí es fan. Sí, bueno, es fan como para conocer ese juego, este. Y utilizar sus funciones. No, en el corazón. Eso está chido, ¿no? Pero entonces, sí. Por eso me aburre el juego. Sí, no, 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 porque puedes imaginar todo el daño que le estás causando a cada uno. Ahorita hay que se calista en el corazón, ¿no? Sí. Ese es el momento exacto en el que le explota el corazón. Ay, eso todavía estaba tirado. Bueno, X, entonces ya. ¿Qué pasó con su vlog o con el tema que crea? Alonso nos comentó de que él hizo una reseña de un juego que era tan malo que lo reseñó estilo creepypasta. Así, creándole como que cosas sobrenaturales para, pues, conferirle hay un poder sobre, como que espectral, fantasma. ¿Por qué fue tan malo? Ajá, ¿por qué fue tan malo? Híjole, qué fue ese, güey. Bueno. Bueno, pasando a otro tema. Igualmente los vlogs. Blix, Blix nos comenta mucho. Creo que ya tiene aquí un par de años, más de dos años. Es muy ácido en los foros, comenta en las noticias, a veces crea vlogs. Y bueno, esta vez vamos a destacar uno que se llama tecnología o videojuegos. Entonces, él, igual ver como que la crítica hacia el Wii y el Wii U, como que muy dura. Pero es que las críticas a todas las consolas son duras, ¿no? Sí. No, creo que conozco una que sea suave. No, no se salva. Pero en especial contra el Wii U por sus especificaciones como que muy bajitas. O sea, en contra del... Podemos poner en un mismo pedestal, en un mismo eslabón, el Xbox, el PlayStation 3, pero el Wii U sí lo bajaron muchísimo. Lo que pasa es que como que estamos muy acostumbrados a que las tres consolas hasta cierta época avanzaban juntas, ¿no? Compitan, ajá. Y competían de tú a tú y después el Nintendo, por la razón que sea, como que apostó por otro tipo de estrategia. El detalle de eso, fíjate que a mí se me hace muy válido lo que Alonso comentó alguna vez en su artículo sobre el arte de la guerra según Nintendo. Se llamaba así, ¿no? Sí. De que ellos apostaban por crear mercado nuevo para dominarlo y con el Wii U lo lograron. Crearon algo completamente nuevo, lo dominaron y aplastaron a Xbox y a Play a pesar de que tenían máquinas más poderosas. Es la desventaja, ¿no? El asunto es que luego como que hay tanto riesgo que en una de esas le pierdes igual monumentalmente. Y no solo eso, sino que otras compañías o los que hacen los juegos, en este caso, por ejemplo, el caso concreto de Electronic Arts, pues ya te ignoran porque como perteneces a otro universo... Te alienas completamente. Exacto. Ese es el grave riesgo. Entonces, más que criticarlo, yo diría yo que es como una estrategia bien arriesgada también. Ajá, y de hecho la crítica mucho es más de los desarrolladores, ¿no? Es que les complica el juego de existencia. O sea, porque las declaraciones más rudas realmente son de que si Ubisoft dice que el Wii U está... Ubisoft, fue alguien de Ubisoft el que había dicho que para la anterior tuvieron un buen de broncas. Ah, no, con el Wii U, ¿no? Ajá. Que yo creo que estaban hablando de Zombie U. O sea, no se habló, no se dijo exactamente quién era, era ya sabes en anónimo, pero el tipo había dicho que no nos habían ayudado y que había sido un súper relajo programar para la consola, ¿no? Pero bueno, pues ellos tendrán el... como que el mérito, porque pues están haciendo el juego, ¿no? En directo. Aunque yo veo más, por ejemplo, que está más duro ahorita el cocolazo con Xbox y PlayStation, ¿no? ¿Cómo que ya conseguían? Pues es que sí, porque yo... Ajá, o sea, porque si te falta 10 FPS, ¿no? O 100 de definición, te lloven así. Pues es que en el caso de Xbox hasta hace un mes... Es lo que puse en un artículo de estoy pagando 100 dólares extra por una consola y que tiene cosas que son inferiores. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué me vas a... de qué te vas a disfrazar, como dicen, para convencerme de que mis 100 dólares extra valieron la pena cuando tengo menos poder? O sea, por supuesto que se les van a ir encima. Pero bueno, hay comentarios, dice... No, está platicando. Dicen que te mandes un beso. Es el Chorizard, el de las... ¿De juego? El famoso. Es este... El famoso Chorizard. Entonces, pues sí, es por eso que se les va. Y aparte es como, tienes todo este poder y te jactas de tener lo mejor de lo mejor y tecnología espacial y no hay juegos. O nada más adaptas los antiguos. Entonces, sí, por supuesto que eso yo creo que se presta para que todo el mundo se la sabiente. El Sniper Elite, ¿no? O sea, realmente es un juego de otra generación que está ahí como mal disfrazado. De una generación pasada, si no inventes. Esto sí se ve de Play todavía, de Play 3. Yo creo que hasta The Last of Us se ve mejor. Sí, a mil veces. Aunque bueno, tampoco... Es que no tiene muchos assets, o sea... Es que exacto, se ve como muy estéril los escenarios, ¿no? Ajá, sí. Además, Rebellion es como una compañía super triple A, ¿no? O sea, sí, es como que pequeñito, de un tamaño moderado. O sea, creo que no puede competir contra Ubisoft, pero también lo que hizo Ubisoft con Watch Dogs como que no tenía excusa. Ajá, en ese caso, pues sí, porque tenían todo a su disposición y Grand Theft Auto V se ve mejor en Play y en Xbox. En Xbox 360 y PlayStation 3. Pero bueno. A ver, hay que refrescar los comments a ver si ya salió algo o no. En este no está saliendo nada. Los de aquí se murieron. Ajá. Ah, sí, ¿verdad? Ajá, totalmente. O eso ya nadie está hablando, lo cual es muy improbable. No, más bien, es que ahorita como que hay problemas, ¿no? De la empresa. Ah, bueno. Ajá, entonces los invitamos al canal de Twitch. Ajá, pasen a Twitch, por favor. Pásense, pásense a lo guardia. Si quieren trolear, pasen a Twitch. Ajá, ahí vamos a estar leyendo los comentarios y vamos a estar al final, más o menos casi al final, vamos a estar respondiendo preguntas que nos manden, de lo que sea. A ver, ¿y qué más entonces? Pero bueno, retomando otra vez el tema, como que regresando en el tiempo, Blix lo que hace fue ponerlo así como que en perspectiva. Porque él menciona que, no sé, a ver, él menciona, bueno, él lo pone en perspectiva hace como 10 años o más, no, hace como 15, más o menos, con la salida del PlayStation 2 y el Dreamcast de Sega. Entonces él menciona que los datos técnicos del Dreamcast eran superiores. Sin embargo, ya sabemos lo que le sucedió. Lo que pasa es que yo tuve un Dreamcast, así que yo fui de esos que lloró por ese asunto. El Dreamcast, el asunto fue que no tuvo el soporte de nadie, ¿no? O sea, puedes tener la consola más poderosa, pero si nadie te está dando los juegos, te mueres. Pero tuvo buenos juegos. Sí, pero el PlayStation tuvo muchos más. Pero el PlayStation tuvo una tonelada de juegos. Entonces ahí quedaron ahí, quedaron en aire. O sea, sí, yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso personal que me gustan mucho los de deportes, la serie 2K en Dreamcast era de otro planeta. O sea, se veían de otra era comparados con lo que era el PlayStation 2 y demás. Pero eso era lo único. En realidad sí había, no sé, no sé qué otro. Bueno, Shenmue también estaba por ahí. ¿Cuál era el otro que había? Había uno que era como el primer MMO o de los primeros en consola. El Fantasy Star. El Fantasy Star. Crazy Taxi era muy chido, pero era un juego arcade, ¿no? En una época en la que todavía el concepto del arcade no estaba tan instalado en consola. Era raro, ¿no? Pero funcionaba dentro del Dreamcast. Pero el PlayStation, hace un tiempo hice el artículo de lo que hubiera pasado, sí, y el Dreamcast tenía ese problema de que no había contado con el apoyo. O sea, Sony se llevó todo el apoyo de los estudios y Dreamcast se quedó sin nada. Y hubo la oportunidad de que Sega y Sony se aliaran para sacar su consola juntos. Sega no quiso y Sony les acabó como que devolviendo la cortesía, llevándose a todos los estudios. O sea, la situación no es tanto de si tienes un mejor hardware o no, sino también está con el apoyo que recibes. Es lo que le pasó al Wii U al inicio, ¿no? Como que no tenía mucho third party. Y ahorita ya se está apoyando a todos. Por lo menos, ¿quién está? Platinum Games, haciendo Bayonetta y Bayonetta 2. Pero va de la mano. Porque al menos en este caso que menciona Blix sobre Dreamcast, igual y no. Pero en el del Wii U sí, porque por ejemplo, ese rezago tecnológico se ha traducido en abandono. Como un niño abandonado, así. Porque hay compañías como el Crónicas que han dicho, ¿sabes qué? Yo ya no juego, ¿no? Yo ya me voy porque estás en otro universo. Ubisoft ahí sigue, pero no dudo que haya otras. Por ejemplo, ¿ves Tesla? Pues cuando vienes que hay un juego para Wii U o Rockstar. Ajá. ¿Qué? 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 Ah, yo, sí. Sí, no. Ya lo tenemos perfecto. Entonces, pues sí, es un buen argumento de que la tecnología no es determinante. Ah, no se preocupen por los baneos. Ah, la tecnología no es determinante siempre y cuando tengas un reemplazo o algo que lo sustituya, que sea tan atractivo, que tu consola siga haciendo buen negocio. Porque al final eso es lo que marca todo. El Wii U no tenía buen hardware, pero era tan creativo y tan rentable lo que hicieron con los de movimiento, que fueron una consola súper exitosa. A nadie le importó. Pero el Wii U con esta parte de la tablet que sacaba en el GamePad y que es muy diferente a la tablet. Bueno, esto no fue tan exitoso y entonces ya nadie le quiso inventir o muy pocos le quisieron invertir. Yo ahora sí lo veo, digamos. Sí. Eso hay como un enlace ahí. ¿Qué más te gustó en la semana, Quake? No, pero, ya luego el último de Flix, entonces en el caso del PlayStation y el Xbox, ¿qué compras? ¿Una consola de juegos o algo avanzado tecnológicamente? Yo creo que es mejor comprar una consola de juegos. Es que luego la gente compra las dos cosas. O sea, por ejemplo, el PlayStation 2 la gente también lo compró porque era un DVD. Buen punto. Y el 3, el 3 no lo terminaron así o así, pero era el mejor Blu-ray del mercado. Y además era más barato que un Blu-ray Player. Yo creo que lo importante es que haya juegos, porque si no hay juegos, nadie te compra. Si nadie te compra, nadie quiere hacer más juegos para tu consola y mueres. Y es el ciclo así. Entonces es mejor que haya juegos aunque no tengas la mejor tecnología. Dice, Xbox One todavía no me convence, el Wii y el Xbox nacieron muertos porque hablan de películas. ¿Hablamos de películas? Nos preocupan los bancos. Y hablando del Xbox, esta semana Microsoft. ¿Por qué no hablan de películas? Acabo de ver El Planeta de los Simios, por cierto. ¿Te gustó? Dicen que está bien. Sí me gustó. De hecho, está bien calificada y está bien hecha. Ajá, dicen que está bien. A mí se me hace ya como que el pináculo del CGI para, ya sabes, como el Performance Capture. Dicen que los chambos se ven medio chafas. A mí sí me gustaron. ¿O sí te gustaron? Digo, sí, o sea, todavía hay como que un poco de esto de, ¿cómo le llaman? A este momento. Ah, O'Cannibali. Ajá, exacto. O'Cannibali. O'Cannibali, que es como que todavía se ven raros precisamente, pero la verdad es que ya están, ya están a nada. O sea, por ejemplo, lloran luego, ¿no? Y lloran bien, para decirlo de alguna manera. No sé si se los crees. ¿Y como en cuántos años crees que eso llegue a los videojuegos? ¿15? No, menos. ¿5? Menos, porque si te das cuenta ya la brecha entre tecnología de juego y película es cada vez más estrecha. O sea, ya casi usan las herramientas más parecidas. Yo, bueno, pues ve el LA, ¿no? LA, o sea, era un Canibali por la parte de texturas, yo creo, y de paleta de colores y todo, pero por gesticulación, ¿no? A mí se me hizo muy superior, pero, fíjate, en Skyrim, yo como que sí podía entenderlos con los labios. Tenía un movimiento de labios súper impresionante. Si te hace, a mí se me dice que era lo peor así de, Skyrim era de lo peor de gestos y todo. Ya ves que era como de así, dos parados. Sí, tenían animación como que raras, pero en el momento de la gesticulación de los personajes, cuando yo lo vi, como que sí le estoy medio entendiendo a partir de los labios, pero bueno. A ver, alguien dice un comento, te estaban vendiendo juegos a 60 dólares, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿en este momento? Ajá. ¿En cualquier consola o...? Sí, en cualquier consola. O sea, sí. No, yo creo que sí es muy caro hacerlo. Sí es muy caro. Sí, todavía los juegos de 60 dólares, para mí sí me hacen como que la opción no muy indicada, si no te ofrece, porque vamos, generalmente el Sniper y el Edmund costó 50, más o menos, pero es un juego que te lo pasas en 10 horas y no lo vuelves a tocar. Es que, no sé, es que también depende del juego. Si es un juego indie que cuesta 60 dólares, pues por supuesto, pero si es un AAA, yo creo que sí, sí, sí los vale, porque no nada más estás pagando por el desarrollo que ya es caro, sino también por la parte mercadológica, la parte de distribución, o sea, yo creo que... Pero es que dedican mucho de ese presupuesto a eso, y no tanto el desarrollo. Pues sí, porque como siempre es el negocio y quieren sacar el máximo dinero posible. Ahora, una cosa es, o sea, creo que sí es mucho dinero para el estándar de los salarios mínimos y demás, sí es un lujo. Sí, la verdad es que eso. O sea, 60 dólares es una buena lana. Uno tiene que pensarlo muy bien para... Pero cuando consideras todo el proceso... Por eso luego, por ejemplo, juegos como GTA, aparte de que son buenos, venden muchísimo por eso, porque la gente se espera a que salga algo como que realmente, realmente garantiza que... O sea, que vas a gastar mil varos en buen... bien, ¿no? Pero fíjate a eso. O sea, y por ejemplo, ese juego que tiene un montón de contenido, o sea, también por eso vende. O sea, porque si te va a durar 10 horas... Además, hay que considerar otra cosa, y lo comentaba hace un tiempo, de que ese juego que tú vas a sacar va a vender por, ¿qué te gusta? ¿Tres meses? A menos que sea un gran tectauto, va a vender por medio año. Y después de eso se va a olvidar. Para siempre. O sea, ya no vas a tener ventas después. A esto... Cliff Lee, si es que cuando sacó el Gears of War, no recuerdo cuál, el 2 o el 3... ¿Ya seguía para el 3? No, no recuerdo. Ajá. No, no recuerdo. Creo que sí seguía, pero ya. Él comentó de que los desarrolladores necesitan lanzar juegos como para que el jugador se case con ellos. O sea, para que se queden ahí una eternidad, y es como que, pues, estas progresiones tan altísimas que presentan, llega al nivel 150, y te tardas meses, meses, hasta 9 meses en llegar a nivel 100, y todavía te faltan 50. Esas son las cosas como que le podrían interesar a las personas cuando... Es que, te digo, o sea, una película la vas a poder vender por mucho tiempo. O sea, sí va a salir al cine y va a generar, pero después va a seguir generando cuando salga tele, y después va a seguir generando cuando la pongas en descarga digital, y cuando la pongas en DVD y en Blu-ray, etc. Pero un juego... Un juego no. Es en ese instante. Un juego tiene que vender en un lapso de 6 meses, yo creo, máximo, y después se va a olvidar para siempre. O sea, ya no va a haber regalías ni nada. O sea, se va a olvidar. Porque además, ese juego del que tú te deshagas se lo vas a vender a un cuate. No se lo vas a... Pero las de las consolas luego sí la tienen muy injusta. O sea, por ejemplo, de los juegos que más he jugado es The Witcher 2, y me costó 5 dólares. O sea, y se ve mejor que cualquier juego de cualquier consola. Pero solo porque, pues, es Steam, tiene las ofertas, y no sé qué. Entonces... Es que en consola es donde se agrupa el grueso del consumo. Entonces... Claro que la compo, pues, luego tú sabes. ¿Cuántas veces has comprado una película vieja en original, en, no sé, el mix-op? Pues sí. Varias veces, supongo. Y juegos viejos hay una fricción. Pero también hay una fricción. Y es bien difícil, y es más difícil encontrarlos. Entonces, yo creo que por eso quieren exprimir lo más que pueden en esos 2, 3 meses para recuperar. Esa es mi perspectiva, digo. De que es costoso si lo es. Yo les quiero recomendar una que se llama Vamos a Jugar al Infierno. Es una que ahorita está en la Cineteca, es japonesa. Pero está chistosa porque es como de unos güeyes que son como cineastas aficionados como a la violencia. Entonces van y pelean, pues, pelean, van y filman peleas en la calle. Y entonces llega un día en el que unos yakuzas quieren hacer una película, pero no tienen cómo, y entonces deciden filmar cómo van a llegar y matar a otros yakuzas. De donde van a robarles así como que su torf. Y entonces está bien chida esa película. Suena bien interesante la premisa. Ajá, y está chida, está chida. Se parece, o sea, recuerda un poco a Kill Bill, pero... Ah, o sea, sí tiene esa aproximación un poco más bien over the top. Ajá, over the top, ajá. Pero está chingada. Está buena. Está buena. Pero pues bueno, vamos a movernos un poquito. Ahora vamos a los foros. A ver, esta vez tenemos dos temas. Uno es por Omega MX y otro es por... Ah, este, antes de eso, preguntan que si se fue Densho. No, Densho no lo mataron, no se fue, no está perdido. Está de vacaciones. Solo está descansando. Este, eventualmente, pues, probablemente va a salir en este nuevo videoblog también. Nada más que ahorita, pues, está... Se está tomando un break. Ajá, está tomando un break y estamos nosotros aquí, pero... Se van a tener que conformar con lo que hay. Se van a tener que confirmar con nuestra... Conformar con nuestra cuenta de... Con nuestras miserias. Pero, este... No, 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 este... No esparzan rumores de la muerte de Densho. Que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. Sí, aquí vamos a estar para solucionar esta ausencia. Para intentar... Pues, que no se sienta. Pero, pues, bueno... Y el famoso dice, o sea, ¿se fue? No, no se fue, por favor. ¿Quién se fue? O sea, no. Pero, bueno, eh... Y el siguiente pregunta al Pocú. Pocú. ¿Cuáles fueron los juegos que jamás debieron existir? Pero, bueno, que podemos comenzar con... ¿En general? Sí, en general. Pero, bueno, empezamos con franquicias que les dirían adiós. O sea, ¿cuáles consideran que deberíamos olvidar? Como pasó con Guitar Hero. Sí, yo la verdad. Hasta Activision dijo, ya ni modo, o sea, ya. Sí, o sea, al Guardia ahorita les duele, pero yo digo que ya olvidé. Lo que pasa es que lo exprimieron hasta el punto del odio ya. Sí, o sea, la verdad. Así le va a pasar al FPS. Digo, no creo que desaparezca, pero va a haber un tiempo en el que ya no van a salir así por unos años. Y ya luego va a regresar. En forma de fichas también. Yo también, por ejemplo, Resident Evil. ¿Sí? No creo que el futuro. ¿Y crees que pueda revivir como que... Bueno, si ya no tenemos Resident Evil, ¿crees que...? No creo que vuelva a ser tan grande como Resident Evil. Por ahí hubiera tenido una impresión bastante mediocre de ese juego, ¿no? Por ahí lo había escuchado decir que no era de lo mejor que había visto. Digo, obviamente te ha probado. Yo lo juro y está bien. Pero, pues, es que... Siento que más bien como que ya no se da tanto la época ahorita. O sea, de un survival horror. Y eso, no sé, como que ya no da. Que cuente lo de la... ¿Es lo de la hélice? Hélice o rayos. Pues, ¿quién sabe esa anécdota? Gargambel. Gargambel la va a contar. Pero sí que jamás debieron haber existido. El juego de animales jugando a fútbol que salió en los cinco el otro día. Es un juego jamás debió haber existido. Doctor Ritalino, ¿cómo se llamaba el que tú descubriste? Doctor Novalino. No, no, no. De la diabetes. Ah, bueno, es que... Es que en la época de fines de los 80 y tú lo has de haber documentado bien. Había un buen de juegos que ni al caso. Ajá. Como todo mundo hacía su juego. Elity. No sé. O sea, un buen de juegos que no debieron haberse hecho. Así que... Pero, ¿qué menciona él? ¿Qué juego? Sobre Bioshock, o sea, por ejemplo, Kark, que también nos está acompañando aquí. Hola. Hola, Kark. Él piensa que Bioshock no debió como que existir. Porque era así como que una super montaña de hype. Pero él dice que no entregó lo que prometía. ¿Tú crees? El primero. O sea, en términos de gameplay. Bioshock Infinite. Ah, el Infinite. En términos de gameplay. Ah, bueno, sí, sí. Pues muchos se burlan de eso, de las campanas, ¿no? Pero, este... O sea, de cuando llegas así al faro apenas. Ajá, y te dan una tarjeta. Ajá, ajá. Pero, ¿de qué se burlan en concreto? O sea, de que, digamos, en System Shock, por ejemplo, pues tenías, no sé, que recuperar así locks y hacer un buen de cosas para abrir puertas. Y ahí nomás tienes una tarjeta. Y aparece automáticamente, entras al puzzle. Al puzzle y sale que debe sonar y así, ¿no? Y de hecho, digo, no, como que las mecánicas eran muy similares a las de los demás. O sea, en ese sentido. No en la parte compleja, pero... O sea, yo, vaya, mi punto es que no vi tanta innovación en mecánicas. Sí, es que ese juego más bien ya es como... O sea, incluso estaba viendo así a unos fans hace rato y como que ya más bien es como por la historia y la imagen. Y ya no es como un juego, sino un tipo de aventura gráfica, ¿no? Sí, porque el aspecto sí es muy bueno. Ajá, sí, es precioso, ¿no? Pero sí, como que no... Sí, en términos de mecánica, sí, ¿no? Se oponen por la historia, ¿no? Y de hecho sí le echan muchas ganas a la parte de la historia porque ya ves que trabajan como unas ficciones inteligentes. Pero yo sí digo que sí mató a Irrational, ¿no? O sea, porque tuvo un desarrollo muy largo y dicen que perdieron mucho barro con eso. O sea, de que cambiaban y cambiaban y cambiaban. Y aunque no quieren admitir que eso pasó, yo digo que eso pasó. O sea, que no vendió tanto como ellos esperaban. Híjole, ¿cuántas copias llevará vendidas ahorita? ¿Cinco millones? Como cinco millones. Y ya ves que hubo un rumor antes de que saliera de que había costado como 270. Una cosa así ridícula, ¿no? Sí, igual es que sí, quizá para haber sido súper exitoso, hubiera venido como 20. Sí. Sí, ni modo. ¿Qué juego no debió existir? ¿Qué juego arruinó una franquicia para ti? Yo digo que todos tienen el derecho y necesitan como que existir. Porque son un mensaje, son como que un testamento de las cosas que debemos evitar. O sea, si algo no funcionó. Duke Nukem Forever. Duke Nukem Forever. Sí, yo creo que eso nunca debió pasar. Y también como un recordatorio para que... Por ejemplo, hace rato, ahorita está el Humble Bundle de Square Enix. Metroid Other M nunca debió existir. Híjole, exactamente. O sea, es como cómo destruyes un personaje. Cómo destruyes todo un legado, ¿no? Ajá, es como una elección. Así destruyes un personaje. Así destruyes a Samus, ¿no? Ajá, yo amo a Samus. Pregunta JanBial84 que aquí saben de películas que vayan a salir de videojuegos y cuándo se van a estrenar. Apenas ayer Sony anunció que va a sacar... ¿Fue ayer o fue? No, fue ayer. Que van a sacar la película de Uncharted en junio 10 o 16 de 2016. Oye, ¿cuál? ¿Tú viste la peli de Doom? Ayer estaba en la tele, de hecho. ¿De tú? Yo tampoco la vi. ¿Sale de Rock? De Rock, Dwayne Johnson. Entonces, bueno, tienes ahí la de Uncharted. Luego, se supone que Ubisoft está trabajando por lo menos como en seis películas. Ah, sí. Ajá, o sea, la de Assassin's Creed que va a producir este Michael Fassbender. La de... ¿De Tom? O sea, él la está produciendo junto con alguien más. Y luego va a estar también la de Splinter Cell, donde apenas están viendo qué onda y quién la va a hacer y quién la va a prota... Ah, bueno, el protagonista va a ser Tom Hardy, para quien lo conozca. Es el que salió en Inception. Era uno de los personajes de Inception, el Forger. Bueno, Tom Hardy va a ser Sam Shepard. ¿Y qué más están haciendo? Y bueno, por ahí tienen un par más. Creo que también es... Hasta Hitman, ¿no? Ajá. Hitman. Y ya salieron hasta fotos, ¿no? Que la gente se queja porque se le ve la línea del cabello. El protagonista, ahorita se me escapa el nombre, pero es uno de los personajes de la serie Homeland. Y él va a ser el agente 47, ya no va a estar este cuate Timothy Oliphant, que creo que así se llamaba. Ya va a ser otro actor el que lo va a interpretar. Y también ya estaba en rodaje y todo. Preguntan por la peli que dije que estaba chida. Se llama Vamos a jugar al infierno. Está en la Cineteca. Ajá. La peor película, dicen que fue Street Fighter. Dígüe, sí. Ay, no, así es que sí. Aunque reunía... ¿Qué de su corazoncito, la verdad? ¿Qué de su corazoncito, la verdad? No, pero... No inventes. Bueno. A mí lo que me decepcionó mucho es que mi personaje era blanca. Y es como el peor personaje de la película. O sea... El que tienen ahí metido. Es un tipo de pintura verde. Ajá, sí. En fin. Entonces, eso. The Resident Evil... No sé si iban a ser todavía otra más, que ya iba a ser la última. Ahora sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que todavía van a ser otra. Sí, la versión hace poquito, hace costumbre meses. Pero sí, y lo remarqué era honesta. La película de Mario. La peli de Mario, no manches. Sí, también. Pero yo me acuerdo una vez que la vi con 4chan. Y me divertí bastante de todo lo mal que estaba esa peli. Es que hay esas películas que son tan malas que te ríen. Y luego hace poco fui a ver la de... Bueno, no la voy a decir porque me voy a meter en una bronca. Pero no era por el tema, sino por la producción, la de Hijo de Dios, o algo así se llamaba. Ajá. O sea, la película... Ah, la del Tocaniño, ¿no? Ah, bueno. Bueno. Oye, es que esos carteles estaban... Era muy mal... Era muy mal... No, no, no. Esa es la mexicana de este... Ah, esa es la mexicana. Que hablaba de este... Es capaz de este que está como en muchos programas. Bueno, esta no. Era otra. Era otra. Que salió en Semana Santa y era clásica de Jesus. Pero, o sea, no era el tema. La película estaba muy mal hecha. Oh, no. Ya salió el meme de Cineteca. Me acuerdo que en un stream estaban como que... Se quedaron como que una hora después del stream chateando, poniéndose de acuerdo para ir a la Cineteca. Pero creo que nadie se animó a ir. Yo les decía que si dice en ese instante que van a la Cineteca, yo me lanzaba. En fin. ¿Recomiendan Tokio Boropolis ahí en el chat? Sí. No me he visto. Esa yo tampoco la he visto. Igual ahí la has visto. Regresando al tema de las franquicias que debían olvidarse. Mario, Zelda, etcétera, son... Ah, Sonic. Sonic debería olvidarse. Y aparte se ha deteriorado muchísimo. Se ha deteriorado muchísimo. Tú jugaste un juego que era como un Wannabe de Mario Galaxy, ¿no? Ajá, sí, sí. Sonic Plataforma. ¿Cómo se llama? El Lost World. Pero no, el que jugué en E3, el de Sonic Boom, está pésimo. Es pésimo, o sea, sí, malísimo. Es casi como el juego de Pac-Man ese de Pac-Man Ghost Adventures. O sea, como que más bien ya lo están replanteando a que... a que va a haber una caricatura y un juego y la caricatura va a ser donde le metan el varo y el juego va a ser como un juego de licencia de la cara. Híjole, sí es cierto. La de Dragon Ball también fue nefasta. A mí no me gustó. Sí, no, bueno. Y a mí me gustaba Dragon Ball. Con este... Yo no, yo no. 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 Cuando el personaje de la caricatura, pues sí es como más... Sí, era otro rollo. Era más racco en ese sentido. Y aparte el Shoujo, un fan, pues tiene cabello. Entonces no sé por qué era... Era... Yo no permití que destruyera mi infancia. Aparte la escuela de... La escuela de donde salía este Goku y todo era como entre... Era japonesa. O sea, era como gringa, estaba más de cuenta en Los Ángeles, pero todo lo que hicieron ahí. Ay, no. Bueno, G1 de 0 menciona Half-Life. Él dice que no debe haber existido Half-Life porque si no, en ese instante no estaríamos esperando Half-Life 3. Híjole, yo no sé por qué no lo harán. ¿Por qué no lo harán? O sea, Val tiene y le sobra para hacer esa secuela, ¿no? Sí, eh... Híjole, no sé. Tú eres el experto en Val. Es que está... Yo a veces pienso que Val realmente como que nunca hizo demasiado... O sea... Yo pienso que sí hizo algo. Sí hizo un Half-Life Episode 3. Que, bueno, en el transcurso se ocupó con otras cosas, pero la expectativa es muy alta. Entonces yo creo que ellos no quieren perder... Arriesgarse. Ajá, no quieren arriesgarse a perder, este... Pues el estatus que tienen. Yo más bien siento que ellos están esperando como alguna idea para el Half-Life. Y a veces yo siento que Val tiende como a robar ideas de... O sea, como Portal, ¿no? Sí, exactamente. Que era un proyecto que... Val es como que un super cazador de talento. Ajá, es un cazador de talento. Y como no hay nada ahorita... Todas sus franquicias, excepto a Half-Life... Son un robo. No, las compraron. Bueno, las compraron de gente que hacía el mod y que tenía mucho talento. Pero todo son robadas. Counter Strike. Counter Strike inició como un mod. Y así como a los meses, les dijeron, chavos, les damos trabajo. Team Fortress. Fue un equipo de mods en Quake. Se lo trajeron. Hicieron Team Fortress Classic, Team Fortress 2. Let for Death. Let for Death. Fue un juego que hizo Turtle Rock. Era de Turtle Rock. Ahora van a volver con E-Volv. La de Hulk a mí sí me gustó. E-Volv se ve bien chido, la verdad. Sé que estaba rara, pero... Yo lo vi en E3 y no manches, está súper chido. ¿Quién dirigió la de Hulk, la primera? ¿Anne Lee? Y iba a decir, está Lee y van a crucificar. A mí me gustaban los efectos. No sé, o sea... Yo sé que todo el mundo la odió. Pero esa escena donde dice que salta hasta el infinito. No se me hizo tan nefasta. O sea, me entretuvo bastante. Cuando está peleando con los F-22 y todo. Ah, estuvo muy divertido. Meronik tiene como que algo de razón. Pero no lo mencioné. No lo mencionen, chicos. Y bueno, por último, Metal Gear Solid Twin Snakes en específico. ¿Odio a Metal Gear Solid Twin Snakes o qué? Ajá, no. Él dice que... Ah, que no debió existir. Twin Snakes en específico no debió salir. Es un juego muy odiado. O sea, yo voy a confesarme casual porque cuando lo jugué me gustó. O sea, pero pues ya después descubres que hay como mucho purismo sobre Metal Gear y... Uy, Knack. Ya trajeron a Knack. Knack. Knack no debió existir, si es cierto. No, pero ni me lo recuerden. Aparte, digo, el asunto ya es que lo promocionaban como el pináculo. O sea, como el testimonio más evidente del poder de PlayStation 4, ¿no? O sea, olvídate de que sí era Mario, no. O sea, supuestamente era el testimonio más... No sé de qué juego me estás hablando. Ah, bueno, ahí está. Prefiero olvidarlo. Yo lo jugué 15 minutos en un evento y dije ya, tuve suficiente. Pero tú lo tuviste que chutar todo, ¿verdad? A ver, finalista. Bueno, hablando también, ¿qué quiero comentar? Ah, sí, sobre Twin Snakes. Este, aquí regresamos la otra vez a los ports. Porque el Metal Gear Solid salió... P***, hace muchísimo. Y después el Twin Snakes salió como que años después y ya era como una generación... Con muchas más consolas y yo creo que hay gente que también empezó a conocer a Snake con Twin Snakes. Sí, porque además le metían como mucha jalada cinematográfica. Estilo John Woo. Ajá, es súper bonito. Eso a mí no me gustó. Yo tuve la oportunidad de probar el primero, cuando salió. Bueno, no cuando salió, sino después el port que hicieron para Windows. Sí. Yo ahí lo conocí y tenía todos los assets originales, pero la nueva versión yo sí la sentí muy exagerada. Sí, era completamente exagerada. Sí, sí, sí. Ups. ¿Quién? Ya ni sé quién. Vengarx. Uy, ya viene Vengarx. ¿Quién les censuró los comentarios a Orensei? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, ¿y cómo está entonces la tendencia de Dwarf Fortress? ¿Qué pasó? Es de que tú pensaste a tuitearlo, porque bueno, es... ...a anticipación. Yo sí conocí a un user que ya empezó a jugarlo, pero no sé ni idea. Nadie más, pues. Sí, seguramente es el Chorizar. Ajá. Sí, es el Chorizar que nos está acompañándola. Saludos. Entonces, tú empezaste a tuitear sobre Dwarf Fortress. Ajá. Empezaste a poner imágenes. ¿Cuál es el lema? Perderes divertido, ¿no? Perderes divertido. Algo así. Entonces, como que toda esta bandita, todos estos compañeritos, sí te admiran, la verdad, sí te admiran muchísimo. Y todo lo que mencionas, ahorita son superfans de Dark Souls. Ajá. Bueno, es que sí es porque... Pero estoy seguro que esto es a partir de que tú llegaste a emocionarlos con todo esto. Entonces, ahorita están intentando acabar el Dark Souls, entonces cuando me meto al chat con ellos y los veo, oye, ¿cómo pasó esto? Y ya llega el Chorizar y dice, ah, no, sí, pues haz esto. ¡Maché! Entonces, así está pasando ahorita con Dwarf Fortress. Generalmente, primero es el Chorizar el que, pues, como que hace la investigación y le ayuda a los demás a introducirse al juego. Ajá. Y es ahorita como que están jugando Dwarf Fortress a partir de lo que estás tuiteando. Es un infierno. Dwarf Fortress es un infierno. ¿Tú lo has jugado a Punch? Nunca pude. Siempre, simplemente para elegir los malditos, el maldito pueblito, nada más con eso, es un debraye. Es una cosa de culto que no entiendo por qué. Yo me quedé... Púzate por acá, Moncho. Bueno, hacemos el cambio de papel. Hola, me iba a ponerle a llegar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás jugando? Sniper. Sniper Elite. ¿Tú lo acabaste, no, verdad? Sí. Sí, órale. Sí, de hecho... ¿A ti te gustó, no? A mí sí me gustó. Es que yo creo que... Bueno, me dijiste, está coquetón, ¿no? Es que es un ex... Es que creo que tiene muy buen sistema de sniper, o sea, en un third-person shooter mediocre. Ah, sí. O sea, cuando es golpeas, cuando es golpeas está bien padre, pero todo lo... Todo este rollo. Exacto. Por ejemplo, esta misión, en particular... Sí, a mí me choca esta misión. O sea, le tienes que dar la vuelta a todo, y luego ya cuando va a venir el camión, o sea, ya me puso una mina y ya. Y ya. Así fue todo lo que hice. Pero... Pero a ver, con eso le damos pie a una sección que se llama... ¿Qué estamos jugando? Ah, sí. Entonces... Es que lo de Warford 3 realmente lo hicimos para... No lo mataste. Ya sé. No, es que si no... Ya. Bueno, este... Realmente lo hicimos porque últimamente como que queremos compartir lo que jugamos, ¿no? Ok. O sea, enfocarnos más como en la experiencia de juegos. Entonces, pues, ahora sí que... ¿Qué estás jugando mucho? Dota 2. Porque me quiero volver bueno. Digo, no somos buenos en los MOBAs. Estaba teniendo una discusión con Kueke el otro día. Pero sí, también es parte del International Hype y todo lo que pasó la semana pasada. Oye, a ver, yo no sé nada. Entonces, ¿voy a decir un anugado? Ajá. Bueno, aparte fallaste así espantosamente. Ah, se acabó la pila. Se acabó la pila del control de PD Station. Vamos a necesitar una pila. Bueno, un cable nada más. Pero mientras... O sea, que... Sí, hay uno en mi compu. Según leí que perdieron como todos los equipos que amaban. Sí. Y que solo ganaron un montón de chinos sin agua. Sí, es que... Dota es para China lo que StarCraft y LoL es para Corea. O sea, la liga más importante en China es de Dota. Mientras que en Corea, pues bueno, tienes las de StarCraft, tienes todo lo de LoL. Y sí ganaron. Pero entonces ahorita estamos jugando este... Bueno, yo estoy jugando Dota 2. Estoy tratando de regresar a Counter-Strike con Quake y pues las partidas de LoL. Pero así juegos de campaña, así... Ajá. De buen jugador. Creo que me voy a volver a echar Rage este fin de semana. O Doom 3 nada más por el artículo que te echaste de... De Doom. Que se echaron ustedes dos de Doom. Que quiero volver a jugarlo nada más por... Por el hecho. Y... Digo, estos no lo saben, pero como tuve... ¡Ah! Pero como tuve que volver a hacer este... Como volví a hacer mi compu. Bueno, o sea... Hizo unos... De eso pues tengo que bajar todo y volver a pasar todo. ¿Tú qué estás jugando, Quake? Pues yo sigo con la onda de los... De los MOVA, igual que... Igual que tú. Ajá. Este... Pero ya nada más los juego por reflejo. O sea, ya antes buscaba mejorar. Y ahorita ya... Y ahorita ya nada más los juego por reflejo. O sea, sigo viendo las ligas. Y todo eso. Pero... Como que ya no tengo... Desire. Pero... Hórense. Híjole, que soy el peor carry. Eso sí, debo decir que no es cierto. O sea, Quake era el peor support. Pero es el mejor carry. O sea, lo sé porque yo juego con Quake. Es más, llegamos a 30 juntos. En LOL. Entonces, este... Pues sí, llegamos a 30 juntos. Entonces, hicieras... Es que... Como que le faltaba escoger su posición. Entonces, jugaba de todo. Entonces, había juegos que jugaba de todo. Había juegos de mid. Luego quería jonglear con Maokai. Y estuvo muy raro. Y luego era como... Y de support, así se especializó en ser buen support. Así en ser un support bien necio. Entonces, guardeaba, 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 guardeaba. No me lo hagas por amor, güey. Ya maduraste. Ah, no. Pero, bueno. La onda es que también quiero ya jugar otras cosas. Por ejemplo, estaba jugando con Chorizard. Híjole, no sé por qué me junto mucho con Chorizard. Y con Shark. No recuerdo muy bien su nombre. Shark, algo. Estuvimos jugando Age of Empires. Y también jugamos LOL en las noches. ¿La HD Edition? La HD Edition. ¿La has metido a las campañas? Bueno, no, ¿verdad? ¿Tú no eres nada de campañas? ¿De Age of Empires? No, no las jugué. Ah, ya. Bueno, no las jugué como debía. Es que me metí a la campaña del HD Edition. Y como que no me gustó tanto. O sea, bueno, es que nuevas campañas. Como de otros escenarios que no salían. Pero, o sea, ahí me doy cuenta como lo bien que diseñaban las campañas en su tiempo. O sea, porque le meten como demasiados elementos molestos y así. Entonces, eso por ejemplo, yo lo estaba jugando y lo dejé. Dice Capitán Chino, en Age of Empires me la suden. Agrégame, agrégame cackers en Steam y lo comprobamos. Yo en los RTC sí, nunca sé, bueno. De hecho, fue el que quedó de enseñarme a jugar a StarCraft 2 de manera decente. No hemos llegado a ese punto. La onda es de que yo no sé jugar a estos. Yo no sé jugar a StarCraft. Yo no sé jugar a Age of Empires. No me sé la estrategia. No me sé Build Orders. No me sé como cuál es la mejor civilización. La onda es de que como que entiendo los conceptos básicos. Lo cual me hace como que, no sé, mejor al jugador promedio que nada más lo tocó superficialmente. Pero bueno, entonces, bueno, estás jugando. ¿Y tú qué, Alonso? ¿Qué estás jugando además de Quake Live? De Duarte Fortress. A ver, Duarte Fortress, Quake Live. Ah, ayer estuve in the zone según un logro. Ajá, ok. ¿Por qué maté a cinco güeyes seguidos? Ah, o sea, un killing spree de zone. Ajá, un killing spree. Antes de que lo sé. Es que luego, luego sí se, lo sé. Yo tengo un programa. ¿Te sientes bien? O sea. A ver, denme un segundito. Ajá. Este, la siguiente sección base es una sección de preguntas y respuestas. Entonces, ahorita Shinpachi nos está preguntando, bueno, le está preguntando a Alonso específicamente que le des fuerzas para Dark Souls. Pero bueno, a partir de ese momento empiecen a poner sus, a enviar sus preguntas en el chat de Twitch para que ahorita vamos a capturar las mejor citas y las vamos a responder. Cualquier cosa, sobre el level up, sobre qué desayunamos, qué vamos a hacer en la noche, si comemos tacos, etcétera, envíenlo. Pero bueno, continúen con... Comemos tacos. Yo solo quiero... Ah, con Quake Life. Solo voy a decir algo rápido. Solo voy a decir algo rápido porque tengo que contestar una duda. Nadie desayuna en esta oficina, no conozco a nadie que desayuna que otra cosa que sea café. Quake Life, hiciste tu logro de cinco... De un stopover, ¿cómo era? De un stopover. In the zone. In the zone, que es un killing spree de cinco. ¿No? Que es un killing spree de cinco. Que dicho el problema, yo creo... Digo, esto me van a comer vivo. Pero se acuerdan que el announcer icónico de Unreal Tournament, ¿no? Y luego lo empezaron a poner así como en todos los deathmatches que ha habido. Y por ahora lo pusieron en Heroes of New World, lo pusieron en Dota antes de que... En Dota en los stars antes de que pasara todo ese rollo. Lo empezaron a hacer así, ¿no? Y de repente sale Halo en Xbox y... 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 Y PC. Y todo el link que tú traías de Quake Life atrasado de Unreal Tournament. Como que se volviera de cultura popular. Porque todo mundo... Porque... El multi-kill. El multi-kill. Y empezaron a cambiar así como... Claro. Empezaron a cambiar así como tu lingo normal de FPS. Por... Agilizado. Agilizado. Claro. Entonces, este... Queja de veterano. Queja de veterano. Pues es que... También estoy... Estamos rucos. También estoy jugando el Witcher 1, pero me quedé trabado porque hay una parte horrible en la que te... Haz de cuenta. O sea... En el juego hay como un chamaco que es como mágico. Ajá. O sea... No sé. El chiste es protegerlo, ¿no? Entonces, hay de dos sopas, ¿no? Ajá. O sea, tienes a una chava que se llama Shani. Que es como una... Como un tipo de elfa. Ajá. Este... Y ella trabaja en un hospital. Entonces, ella cuida a los enfermos de la peste y así. Y ella siempre ha cuidado al chavito ese desde... Desde el inicio, ¿no? Desde el chavito. Desde el chavito, ¿no? Y entonces... Pero lo... Ella quiere contigo. Pero lo malo es que es como una novia psicópata. Love trial. O sea, porque... Porque es así como de... O sea, de que te va a amarrar, ¿no? O sea, como Misery. Ajá. O sea, de que... Así, o sea, te va a amarrar y ya sacó tu libertad en Geralt, ¿no? Y el otro lado es esta Tris Merigold. Hola, hola. Que sale... Hola. ¿Por qué vienes de saco? ¿Cómo están? Cuéntanos por qué vienes de saco. Es una larga historia. La cual nos puedes contar en dos segundos, pero te ves... Te ves elegante. Fue ya una junta. Te ves elegante. Con PlayStation. Te ves elegante. De hecho, no se veía, así que... Vente para... O sea, siéntate en mis pernas. A ver. ¡Ah! No. Luego hay fotos... Luego hay fotos muy comprometidas. Sí, que apacito. Sí, yo sé. Luego hay fotos muy comprometidas. ¿Cómo están, chicos? Mira, venimos de la misma playera. No, la mía es de... La mía es de Leek. Se la compraba en un supermercado. Así es. La mía es de Woodlook Have Fun. El mejor supermercado del mundo. Dicen. Pero, este... Entonces, continúa antes de... Ah, sí. Entonces... Y la otra elección es Tris Merigold. Pero Tris Merigold, el problema es que realmente te usa. O sea, porque... Tú oyes así como... Como... Así en... Cuando despiertas, como que oyes que le está hablando un espejo. Y está diciendo... Sí, este güey está bien pendejo. Y se hablan, y se hablan. O sea, le habla al espejo donde están como sus amigas hechiceras. Y dicen... Ah, sí, no, sí, está bien pendejo. No se preocupen. O sea, es lo que... Yo lo tengo bien amarrado. El Pokémon es lo mismo que hacen las mujeres hoy en día. Solo que con celulares. El mejor es el juego. Ajá. El espejo mágico. Entonces, el chiste es... ¿A quién le vas a dar al chamaco, no? ¿Por qué? O sea, te dan de elegir eso. Y aparte, te dicen, este... O sea, tienes que dejar al chamaco en la casa de una de las dos. Ajá. Y aparte, tienes que ir a decirle a la otra lo que hiciste. La cabeza, bro. ¿Eso es malo? Sí. Bueno. O sea, entonces, obviamente, te van a ultra... Ah, correcto. Entonces, ¿tú qué harías, moncho? Mira, yo siempre hago esta pregunta. Siempre cuando tengo este tipo de interrogantes, hago la misma pregunta. ¿Qué haría Tyler Durden? ¿Qué haría Tyler Durden? O, ¿What would Gordon Freeman do? Entonces, sería Crowbar to the face. Crowbar to the face. Sí, entonces, yo me quedé trabado y no he podido seguir. Aparte, otro dato curioso de Witcher es el único personaje de videojuegos... Ah, sí, de videojuegos. De videojuegos que ha tenido un spread en Playwright. O sea, ese es cierto. La... ¿Cómo se llamaba? No sé cierto. La pelirroja esta. Trismarigol. 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 En fin, vamos a leer preguntas. A ver, preguntas. ¿Qué es lo que ahorita prometimos? Preguntas, Quake. Ahorita, Quake. Capitán Chino. Este... Bueno, ya vamos a las preguntas. Preguntas y respuestas. Brep, 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 brep. Aquí están mis preguntas. Directo a la cabecita. Pobre, güey. Bueno, en la cervical. Bueno, esta pregunta está dirigida a Munch. Capitán Chino nos dice, más bien, pregunta. ¿Qué haces en Level? En Level, prácticamente, yo les hago que yo molesto a todos en la oficina. Eso es mi trabajo. No, no es cierto. A lo que yo me dedico... ¿Quién no se ve? Quake. A ver, Quake. Ven más acá. Yo ahorita ya me voy. Ahorita que le responde una pregunta, y ya. Contesto mi pregunta. Yo lo que me dedico es... Yo manejo todo el e-commerce, bueno, las relaciones comerciales de comercio electrónico que tenemos en GameRush. Es decir, con GameRush, GameRush.levelup.com. Yo me hago cargo de que siempre estén los productos en tienda, de las ofertas, de que se procesan las órdenes, de que el producto llegue. En pocas palabras, soy como el responsable de Level Up y con GameRush y que esta asoción funciona. Y también manejo la tienda de gg.levelup.com, que si no se han metido, métanse y tienen una sorpresa ahí. A veces hay buenas ofertas. Yo compré un libro de Caín, de Diablo 3, en 100 pesitos. 100 pesitos, por ejemplo. Bueno, y gg.levelup.com, que es para los jugadores de PC, Mac y demás, se lo van a pasar muy bien. Pero yo los dejo porque no cabemos los tres y la verdad yo soy el que cupo más... Uuuh, qué buen tiro. Yo soy el que cupo más espacio. Entonces, si no hay otra pregunta para mi, Quake, los voy a dejar en compañía de esos. Pero ya contesté, ¿qué hago? Gracias a Munch. Munchi. Bueno, trae. Muchas gracias, Munchi. No se preocupen, no se como. Me encanta el recuerdo. No vayan a la noche si se meten a... Si se meten a Dota o a... Hombre, güey. Yo veo le di en el ojo. Counter, que o demás, agréguenos y jugamos. Munchi, igual en Steam. Bye, bye. Cuídate, Munchi. A ver, Quake. Bueno, segunda pregunta. Segunda pregunta. Oye, qué bueno está este juego. MXcar preguntó algo sobre cómo conocimos a Shell. Shell es una usuaria que... Comenta en los foros. Un pobre güey. Pero bueno, no está tan relevante. ¿Cómo le di en el ojo? No, amor, no. Que ya tengo localizado. El que tiene las de fuego 5000, ¿por qué Quake se junta conmigo? Bueno, lo voy a responder personalmente. Me junto contigo porque... Híjole, es como una confesión de amor esto. Es como una confesión de amor. Me junto contigo porque tú eres inteligente. Comentas cosas que son siempre certeras, son siempre al punto. A veces te pasas de troll, pero es porque... Pero todos lo hacemos. Es como un medio trollcito, pero es como que inteligente. Ahí mencionan que es como el spam de calidad. Yo creo que es más por eso. Y la otra onda es de que también siempre estás en el sitio. Estás todo el día y toda la noche. Y también jugamos juntos. Por eso me... Bueno, y después preguntan otra vez para mí. ¿Por qué no hago el stream en las noches con ustedes? Pues porque ya no estoy en level en las noches. En mi casa. En algún momento Quake tiene que regresar a su casa. Tiene que vivir. Uy, mi Ayani, güey. ¿Le daré? Sí, dale. A ver, vamos a intentar meter eso. Hay un botón para que se acerque todavía. ¿Con cuál? No me acuerdo. Ah, ya había. Y bueno, otra pregunta. Creo que esa sí la puede responder Uroboros muy bien. A ver. Richard 0412 nos dice ¿Por qué crean secciones nuevas y luego las quitan? ¿Cómo qué sección? ¿Y por qué las viejas que prometen que regresarán ya no lo hacen? Supongo que se refieren ahí al... Al level of show. Pero ¿qué sección hemos quitado? El quest, por ejemplo. Al level of quest. Esa desde el principio fue... Era una sección temporal. O sea, nunca... Uy, directo al pulmón derecho. Esa desde el principio fue una sección temporal, el quest. Nunca fue pensada como para que dure... Este... Como para que durara mucho tiempo. Entonces... O por ejemplo, no sé, el versus o... Es que... Ajá, es que también tienen que pensar que hay secciones que pegan. O sea, hay secciones que les gustan más que otras. O sea... O hay secciones que luego el contenido es como por... Este... Temporadas, ¿no? Como este donde hablan sobre el final de las historias del juego. ¿Cómo se llama? Este... Spoiler. Ajá, entonces... A veces no hay como un juego tan chido de historia. Ajá. Para hablar de un spoiler. Que lo merezca. Y también fue una sección rara porque... Pues... Si le hacíamos el spoiler antes... Pues... Muchos no habían acabado. Realmente... Realmente era un spoiler del juego. Ajá. Solo por eso le voy a dar en el que pierda. A ver, crotch... Crotch camera. No, le dieron el favor. No, sí. Los unboxing... El caso de los unboxing... Comenta Oren. Es de que... Los unboxing es como que... Son ocasiones especiales. Además... Ajá, los unboxing es cuando llega una edición especial o algo así. Exactamente. Entonces, pues... Lo tenemos y pues lo hacemos. Exacto. Y tampoco como que todas las ediciones especiales son como que tan espectaculares. Ajá. Sí, o sea, no más sea unboxing de un juego que trae nada más puras tarjetitas de DLC. O sea, no. Este... Consideren eso también. ¿Cómo? Sí, este... ¿Qué más? ¿Qué recomiendas? Voodoo35 nos pregunta... ¿Qué recomiendan jugar Dota o Dota? Pues son dos filosofías diferentes. Recomiendo jugar LOL para que te inicie con los conceptos básicos de... Que son los... El MOBA. El Online Battle Arena. Multiplayer Online Battle Arena. Te recomiendo que inicies con LOL para que inicies los conceptos. Y si quieres especializarte y jugar algo mucho más serio y mucho más complejo, pues te puedes a LOL. Digo, a Dota. A Dota. Ok. Dark Sephiroth nos pregunta... ¿Qué opinan de los DLC que vienen en el juego normal y que se debe pagar de nuevo para poder acceder a él? Un ejemplo reciente, el primer DLC de Dark Souls 2. Pues... ¿Cómo que ya venían del juego? Supongo que se refieren al DLC de los juegos que ya vi... O sea, al DLC que ya viene en el disco y que nada más pagas por desbloquearlo. Claro, pero me refiero a que el de Dark Souls no venía en el disco. Sí, entonces... O sea, porque... De hecho, antes de descargar el DLC, cuando llegas a ese lugar, pues... Hay una pared, no hay nada. Ahí no. Y ya después ya está. Aunque... Es que me preguntaron la otra vez que cuánto pesaba la instalación. Híjole, es que no sé, porque... Cuando yo lo activé, no descargó nada. Entonces quizás si era un non-disc DLC, la verdad no estoy como muy al tanto sobre... Claro. A veces sucede que usen los mismos assets del juego. Ajá, pero eso sería como que no hacer gran cosa, ¿no? Bueno, pero sí había cosas nuevas. O sea, por ejemplo, había un dragón enorme que pusiera un gráfico nuevo. Entonces, no sé. ¿Tú, grúboros? ¿Qué opinas? Bueno, pero digamos, Capcom hacía eso, ¿no? O sea, DLC en el disco, por ejemplo. Sí. Y fue muy criticado. Y que pagabas por el King. Exacto. Pagabas nada más como por... Ay, ¿se era...? ¿Fue doble? Ah, no. Ya, matame. Eh... ¿Qué más? Su juego favorito de la... ReyDoku117 pregunta... ¿Cuál es su juego favorito de la séptima generación de Xbox 360, PlayStation 3, Wii? Eh... ¿Civo? ¿La PC tiene generación? ¿Civo? Pues... Sí, ¿no? O sea... Sí, no exactamente. Vive en la generación que es... Que es en las consolas. Pero es como que perpetuo. Pero bueno, ¿cuál fue tu favorito, Borburos? El Gears. El Gears, el Halo. El Gears. El Gears, el Gears, el... ¿Cuál fue tu favorito? El juego que más jugué... Es que es difícil, es como... ¿Cuál fue el que más jugaste? Ah, ok. Este... El que más jugué. Jugué muchísimo a Gears of War 2. Este... Que la otra vez pusiste tu imagen en el Twitter de... De una pirámide de gente de cabello. Y que... Por algunas razones que... Epic se enteró de la convención... De la convención de Gears of War. Por ser mexicana, se enteró de la convención de Gears of War. Sí, así son todos los fans de Gears of War. No, no, no es cierto. Estoy generalizando. Pero hay muchos fans que... Racismo Gamer. Racismo Gamer. El tuyo, Alonso. Pues es que... No sé si cuenta, pero la verdad... Ah, no. O sea, yo... Ah, ya. Tú sabes que yo soy como un... Que no juego nada nuevo. Que... Que juego aventuras gráficas. Este... O cosas de... O cosas de Natsuki. O arcades. O cosas así. Jugué, güey. No me ve. Y el último juego que dije... Guau. Como experiencia de última generación que... O sea, que me volvió a atraer el entusiasmo por la industria. Yo creo que así fue Witcher 2. ¿Qué bonita es? Witcher 2. Ah, el Witcher 2 es nuevo. O sea, porque la verdad te digo... O sea, yo... Pues me compré mi PC para correr juegos modernos. Un día lo compré, estaba en 5 dólares. Y de verlo dije, guau. O sea, los videojuegos realmente ya avanzaron. Ok. Y entonces, pues ya me hice un poco menos retro talibán. Y ahora, pues ya como que... Como que me gusta ver... Ah, bueno, igual y sale alguna cosa chida de nueva generación que diga... Guau, ¿no? Entonces, ese fue mi juego favorito de la generación pasada. Ok. Yo voy a tener que elegir... Creo que tengo dos, pero uno más que otro. Red Dead Redemption. Ah, Red Dead Redemption. Muy buen juego. Soy fan de esta onda del Spaghetti Western. Y sobre todo, más que del Western. Entonces, inmediatamente, este concepto, esta onda, me atrajo muchísimo. Y bueno, la historia de los Marstones. No es algo que puedas olvidar tan fácil. Es una muy buena historia. Y es un gran ejemplo, la verdad, de la generación. Y muchos, así, inmediatamente, cuando lo relacionan con Rockstar, dicen... Es un grande foto con caballos. Ah, las piedras. No, 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 no es un grande foto con caballos. No tiene ni siquiera nada que ver con eso. Sí, no está bien. Yo, no sé. Es que hubo muchos juegos que jugué muchísimo tiempo. Fallout 3 también me gustó. ¿Cómo es? Fallout. Fallout. Fallout, me gustó mucho. Este... El Gears 2. El Gears. Este... Halo 3 también lo jugué bastante. Otro que me gustó también fue el Deus Ex Human Revolution. Ah, Deus Ex. El Human Revolution tiene un setting muy profundo, muy pesado, muy bien logrado. O sea, lo único que no me gustó fue que fuera en muchas cosas un refrito del otro. O sea, por ejemplo, en lo de los finales es un gran, gran refrito. Pero en cosas como de atmósfera y así... Es tan bueno como el original. O sea, es... Fue una gran, una muy grata experiencia de la generación pasada. Sí. En especial porque pues todo el mundo creía que lo iban a arruinar. Sí. O sea, después de Invisible War... Y pues además, o sea, los pasos de Deus Ex sí es como algo muy exigente, ¿no? Sí, sí, exacto. Y no lo hicieron perfecto, pero tampoco lo hicieron mal. O sea, pues fue un muy buen esfuerzo. Más effect, obviamente. Más effect. El 1, el 2, el 3. El 3 es el que jugué menos. El 2 es el que jugué más, yo creo. También juegazos. En especial el 1. El 1 yo creo que es el juego... El que tiene... El que todavía está menos third-person shootizado, ¿no? El más effect. El primerito es, yo creo que mi favorito de los tres. Hay otra pregunta que ya hicieron mucho. Que por qué no hay mujeres ahorita en level. Que por qué no hay mujeres en level. Es el club de Toby. No. No, no, no tiene nada que ver con eso. Simplemente no hay... O sea, cuando hemos contratado, pues no ha habido una mujer que haya cumplido como con las... Como con los requerimientos básicos y ya. Esa es la única razón. Bueno, mira, yo... Para empezar, pocas mujeres se han postulado. Cuando contratamos, muy poquitas mujeres mandan currículum. Y de las que mandan, es raro que haya una que... Uy, directo al corazón, pobre, güey. Al menos murió doña instantáneamente. Es raro que haya una que tenga un buen perfil. O luego vienen y no cumplen con los requerimientos. No es cuestión de misoginia o de... No se vayan a poner... Pero por qué no hay mujeres en level. Por qué no hay... O sea, no se pongan en plan de Assassin's Creed, por favor. ¿De Ubisoft? Órale. Uy, esto es todo bien pro, eh. Sí, sí, me aroní. Se acabe la puesta de qué te pasa. Pero bueno, para finalizar, detective Rustin Cole, me imagino, pregunta, ¿qué es lo contrario a una felicitación? ¿Qué? ¿Qué es lo contrario a una felicitación? ¿Es una pregunta filosófica? ¿Una amonestación? Pues sí, una felicitación. Pues puede ser un regaño. Un regaño. Una amonestación. Un despido. Sí. Depende. Es una pregunta extraña. ¿Cómo que se acabe el stream de la comunidad o que acabe el stream de la comunidad? Dice Spiral Odin, que te da un poco la razón, es que es difícil encontrar verdaderas gamers y que puedan ser locutadas las muestras. O sea, lo que yo no quiero es... Básicamente ese es el resumen. Ajá, lo que no queremos es que nada más... O sea, nunca vamos a contratar a una mujer solo por ser mujer. O bueno, más bien, yo siento que contratar a alguien solo porque es como un token, ¿no? Ajá, eso no está chido. Pero no es que no estemos abiertos. O sea, y si conocen a algún amigo. O chica gamer que sepan que saben y que... Le paso en mi correo. Digo, alguien lo mencionó en los foros, la verdad, no tiene que ser una Quakes. No. O una Alonso. ¿En qué sentido? Bueno, de que sea un nerd, ¿no? Pero, este... Pero pues si conocen a alguien que sepa de juegos y que ustedes quisieran ver, pues... Ajá, o sea, simplemente es que sepa de juegos y ya. Ese es el único requerimiento, que sepa de juegos y que sepa de escribir sobre juegos y de expresarse. Y ya, nada más, es lo único. Sí, yo estoy de acuerdo con el comentario de Budo35. ¿Qué dice la neta? Pero bueno, este... Ah, ¿qué más? Y pues, ya vamos llegando como al final. Este, este fue el primer episodio. Fue el programa piloto. Lo vamos a publicar. Póngannos ahí sus comentarios de qué les gustaría ver. Ajá, ahorita enseguida voy al foro a poner el tema. Entonces, él me echó hace unos cinco minutitos para colgarlo. Este, ¿qué les gustó? ¿Qué les gustó? ¿Qué quieren ver? O sea, ¿qué cosa quieren ver más? Exactamente. Ajá, si les gustaría... Si les gustaría ver el... Algún juego en particular o que comentemos tal cosa o lo que ustedes quieran. Sí, y pues muchas gracias por acompañarnos. El aviso pues no fue como que a tiempo. Entonces, igual no se van a enterar, no se enteraron hoy de que estuvimos en vivo, pero... Por ejemplo, comenten... Vamos a la próxima semana. Comenten si les gusta que comentemos de películas, por ejemplo. Como... Como dijo mi blog, ¿no? O qué juegos les gusta. De lo que ustedes quieran. Pongan ahí sus comentarios. Sí, precisamente... ¿Qué temas les gustaría ver que habláramos? Efectivamente, sí, este va a ser su stream. Ajá, porque esto es de ustedes y realmente el contenido lo van a determinar ustedes. Exactamente. Exactamente. Y... Y pues ya los queremos. Los vemos la próxima semana, jueves 5pm. Y de todos modos estamos en contacto con nuestros amigos de la comunidad, ¿no? Ajá, preguntas, preguntas, cualquier duda, quake, arroba, level up. Pues prácticamente ahí. En los comentarios, mensajes privados, pues ahí me encuentran. Ay, hubo un tema buenísimo. Pero bueno, igual la próxima lo comentamos. O sea, sigan escribiendo blogs y sigan haciendo cosas. Porque luego a veces, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando ustedes nos responden en sus blogs sobre ciertas cosas que decimos o ciertas reseñas que hacemos. Porque a veces me parece que lo que dicen es muy válido. Sí, me gusta. Entonces, este... Pues igual, o sea, la próxima semana voy a intentar recuperar un tema, creo que era de Kark. Este, que me pareció interesante. Pero bueno, pues ya... Uf, directo al ojo. ¿Y quién es la hélice? Pues bueno, aquí acabamos. Muchas gracias. No, yo no es píctaco, amigo. Es píctaco. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. La próxima semana, misma hora, mismo día. Ya saben, sugerencias, todo lo que quieran. Ahí lo vamos a publicar. Si están viendo repetición, jueves a las 5 de la tarde. En vivo, hora de México. No se pierdan el vlog, el videoblog. El stream. El stream de la comunidad. ¿Verdad? Tacos. Así es. Tacos, 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 tacos. Así es. Cuídense mucho. Bueno, bye chicos. Bye. Nos vemos. Adiós. La próxima vez. Chito. La próxima vez. Mariana.